Aquí estoy Fue el que me echó la mano Le agradezco por tanto Por eso no me le rajo Las armas Mujeres y corridos Más con música en vivo Con cervecito o con vino Me gusta Y si va bien conmigo Es parte de mi vida Me amanezco muy seguido Claro está Me gustan los negocios Los fletes el trasiego Mantener mis buenos socios Contar Esos billetes verdes Que truene la liguita Que no se los mire el piojo Y aquí andamos enchilosos Puro coquillo de riego Y súbele Con los grandes del pardito compadre La edad No importa en el trabajo No importa la palabra Y bien puestos los de abajo Malicia No conocer la envidia Ayudar a tu gente Ves que da vueltas la vida La fama No es algo que me importe Lo que soy, lo que hago Saben los que me conocen Soy hijo De aquel que fue un buen hombre En mis callas tu imagen Fuiste más fuerte que un roble Yo soy Hijo del gato negro Radico por la perla El güero quinto lo sabe Al Blas Un saludo hasta Juárez Me apodan el Macario Y somos puros Beltrán ¡Chicos!